¿Qué pasa con la coalición? Tenemos consejo estatal nuevamente en el PRD para ya aceptar la coalición, ya vamos a votar plataforma electoral, vamos a ya votar el convenio de coalición para que nosotros ya estemos en la posibilidad de lunes a primera hora subirlo a la Comisión Política Nacional para su discusión, su aprobación o no. ¿Qué espacios? ¿Pan, Nueva Alianza, Compromiso? Va a Pan, PRD, Compromiso y Nueva Alianza. ¿Nueva Alianza o toda la alianza total? ¿Por qué ellos si pelean una alianza parcial? Total, vamos todos por la total. Oye, ¿qué pasa con el riesgo de Nueva Alianza por este escándalo? ¿No habías advertido que podría haber algún costo? A ver, ¿qué espacios? Todavía no se han determinado los espacios. La firma del convenio va a ser un convenio general porque hoy las reglas de la coalición son diferentes. Vamos en busca de los mejores perfiles de la coalición. Va a haber medición en muchos municipios.